Mire, yo le dije, tú sí que sabes qué decir y cómo, es notable este don que tienes, pero me deja sin paladas, no lo pilla, no sabe que estoy siendo irónica y tampoco sabe que me ha dejado hecha polvo, no sabe que me tomo su angustia de manera personal, que me siento aniquilada por su depresión, pero cómo va a saberlo, ni siquiera sabe que estoy delante de ella. Ay, cándido, no te hagas ilusiones, cuando los ingleses agarran, nos sueltan, duelo por seguro, a veces me resultan más odiosos de esos judíos protestantes. Yo me hago los sesos, amo, y no adjino a comprender por qué se ha de oponer Inglaterra a que nosotros traigamos salvajes de Guinea, por qué no se opone también a que se traigan de España aceites, pasas, vinos, pues hay mucho más humanitario traer salvajes para convertirlos en cristianos y hombres, que vinos y esas cosas, que sirven para satisfacer la gula y los vicios. No, es posible, mamá, que tú consientas que ese soldado pele la pava con Adela en tu presencia. Ay, cállate, este caballero. ¿Pero qué tienes, mamá? Estás pálida, desmudada. No, 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 ese es el calor, que es sofocante. Debo acompañar a Isabel. ¿Ya te has enamorado de ella? ¿Eres un veleta? Mucho cuidado en burlarte de esa muchacha como de la otra. Dime la verdad, Leonardo. ¿Realmente estás enamorado de Isabel? Siento mucho no poder llenar los deseos del señor de Gamboa, pero... ¿Cómo dice usted, doctor? La hija. Cándido. ¿Usted quiere decir que conoce a esa hija? Desde el primer mes de nacida. Vaya, señor doctor. Usted sin querer ha descubierto un secreto que yo tardé muchos años. Segura, que yo no le he dicho. Es tarde para volverse atrás. Pero... ¿No quiere dársela a este padre recto y honorable? No, no, no. Ya, ya. Pero aquí estoy yo, para darle a mi pobre Leonardo lo que quiera. Pero... ¿A esto se opone, cándido? Pues esto le doy al niño. Pero... Y a usted, doctor, desde Oca, muchas gracias por la información. Sin querer, ha hecho la felicidad de mi hijo. O cuáles más de culpar, aunque cualquiera mala. La que peca por la paga. O el que paga por pecar. Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, creedlas cuando las hacéis. O hacedlas cuando las buscáis. Dejad de solicitar. Y después, con más razón, os usaréis la afición de lo que os fuera a robar. Bien con muchas armas, ¿no? Que diría vuestra arrogancia. Pues en promesa y estancia, juntáis diablo, perro y muro. ¡Eres un verdadero criollo! Y sí, vienen más de Sandoval que de Gamboa. Es verdad. Pero es que todo en el mundo me parece poco para ti. Vístete bien. Gasta. Terrocha. Diviértete. El mundo es tuyo, mi amor. ¡Gamboa! 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 ¡Gamboa!